Regresando al tema, en el caso de Tigres, el Gringo Torres está ya descartado para el partido de este fin de semana en contra de la Chiva Rayaz del Guadalajara. Otra baja más dentro de, bueno, pues este hospital que nombraba Perreti, ¿no? ¿Por qué está descartado? Sí, guagua, este rollo para Tigres no es nada bueno, mi Rudy, Nadia, porque cuando parece que Tigres va agarrando consistencia, va encontrando su forma, oye, Burbano se te mencionó. Y luego, Guerrón. Ahora, el Gringo. ¿Y todo esto no son buenas noticias? No son buenas noticias, sin embargo, estamos viendo que es un rival, ya lo decíamos, y por ejemplo, yo lo decía, no muy complicado. Ay, bueno, no tan complicado. Así de ser rayados. Mira cómo va, así de ser rayados con Morelia, pero también, sí, yo lo sé, pero también tenemos como clave al rival, y no es tan complicado, entonces a lo mejor no dependen tanto de las ausencias que hay ahorita. Puede ser, vamos a ver, ahora hay que decir una cosa, creo que en Tigres, o sea, está por encima el juego de conjunto que las individualidades. ¿Cuál es el problema del gringo, perdón? Que le duele, no se ha ido creando el cuello. ¿Le duele el cuello? ¿Le quieres hacer masaje o qué? No, 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 chido, chido, pregunto, ¿qué le pasó? ¿De ayer a hoy o qué? Es un tema muscular. Es un tema muscular, pero ya lo trae. Pues es que la verdad es que esa va toda la baja la guardia, corre los 90 minutos. No, y había sido, creo, la solución por el lado izquierdo. Había sido un utility para Ricardo Ferretti, ¿no? Sí, tienes razón, tienes razón. Así sí, lo ponemos en términos de béisbol, había sido un utility. Iba en camino de ser un Rivas. Iba en camino de ser un Rivas, es un jugador que... Puedes jugar donde sea. Donde tú quieras. O sea, por ejemplo... Versátil. En el lugar de Rivas, o sea, hay sudadera, portero, guantes, o sea, es de todo. Pues sí se ofrece, ¿no? Sí, se ofrece. Y en el caso del gringo, creo que es una baja sensible, este... Pero bueno, creo que el reto es tenerlo listo para la liguilla, ¿no? Y que Tigres encuentre la forma de cuando llegue los partidos de eliminación directa, que llegue ya a los puertos de final, tener a la mayor parte de sus bolistas listos para esta etapa, que, bueno, Tigres ya está calificado. Oye... Eso sí. Pero como quieras, necesitas llegar en la mejor posición que se pueda. Una, para la liber, y dos, para encerrar en casa. Es un edema muscular en el muslo derecho lo que tiene el gringo Torres y que lo limita del partido de este fin de semana contra la Chivas. Si es eso, sale sin problemas para el psiquiatra. Sí, claro, para los clientes, que es importante. No, claro, es una inflamación en un músculo. Pásame. Yo te lo digo como doctor, estudié... Acuérdense, medios o mestres en leyes, comunicaciones con especialidad en mercadotecnia, y tengo conocimientos de medicina. O sea, sabes muy poquito de muchas cosas.